BTS, Boy Scouts a prueba de balas, Jungkook parecía ser un fanático entusiasta de su compañero Jimin. El 5 de junio, Jungkook se comunicó con fans de todo el mundo a través de Weverse Live. En tal transmisión en vivo, la escena en la que Jungkook revela su afecto por Jimin se ha convertido en un tema candente. Jungkook estaba viendo YouTube de manera relajada durante la transmisión. Interpretó el contenido Limousine Service del cantante Lee Mujin en el que apareció Jimin. Tan pronto como apareció Jimin, mostró una gran sonrisa, sacudió su cuerpo, cantaron juntos la canción en solitario de Jimin Like Crazy y miraron felizmente su trabajo favorito. Durante la charla de Jimin y Lee Mujin, Jungkook de repente hizo un movimiento inesperado. Jungkook, que estaba escuchando las palabras de Jimin en respuesta a la pregunta de Lee Mujin, al momento siguiente, repitió cada palabra que dijo Jimin, copiando su tono. Incluso imitando sus movimientos de habla, inmediatamente repitió los comentarios de Jimin como si hubiera memorizado todo lo que dijo. Jungkook no solo disfrutó el vídeo en silencio, sino que también participó activamente en ver el contenido, como emocionarse cuando apareció Jimin y tararear junto con las voces. La apariencia de repetir los comentarios de Jimin mientras copia completamente la voz y el tono de Jimin es como un fanático entusiasta. Los fanáticos son curados por el amor que el más joven le mostró a Jimin.